¿Cuándo volverán a depositar la pensión del bienestar? Recordemos que los pagos de la pensión se han puesto en pausa debido a la veda electoral, ya que este año es de elecciones en México, por lo cual no se pueden otorgar recursos de programas sociales durante este tiempo, pues serían considerados como propaganda política. Es por eso que el gobierno decidió adelantar la pensión del bienestar dos pagos, esto en el mes de marzo, con un monto de 12 mil pesos, pero después de esperar, pronto volverán las pensiones del bienestar. Se adelantó por parte de la Secretaría de Bienestar que las pensiones regresarán en los primeros días del mes de julio de este 2024, y aunque no se especificó el día concreto en el cual se llevarán a cabo los pagos, la realidad es que dijeron que serán los primeros días del mes de julio y que será conforme se ha venido presentando anteriormente, es decir, se depositará en orden alfabético. Además, pronto se dará a conocer el calendario oficial, pero habrá que esperar un par de semanas debido a que se avecinan las elecciones en México. Algunos adultos mayores han tenido la duda de cuántos pagos faltan para este 2024, pues aquí te doy la respuesta rápidamente, aún restan tres pagos, correspondientes a julio y agosto, septiembre y octubre, y noviembre y diciembre. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios y si esta información te sirvió de algo, no olvides suscribirte, activar la campana y compartir este video con quien tenga dudas sobre el tema.